Eh, 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 eh Hola, muy buenas a todos, aquí SeanTrack, Sean para los amigos Hoy vamos a hacer un pequeño especial sobre Marilyn Manson Para ello, nos vamos a concentrar en su tema más famoso, ¿no? Su tema original, me refiero, porque sí que es verdad que tiene dos covers Uno del Sweet Dreams Are Made Of This Y otro que es el Personal Jesus de The Petch Mod Por cierto, que nunca hemos analizado The Petch Mod Y es una banda que se lo merece completamente Pero eso, su tema propio, original, más famoso es Yo creo que sin duda el The Beautiful People Y es de 1996, o sea, 1996 Tiene 23 años esta canción Qué auténtica barbaridad, como pasa el tiempo, madre mía El tema es del Antecris Superstar Que obviamente es su disco de que sacó en ese año, ¿no? En 1996 Y está producido por Trent Reznor El líder de la banda Nine Inch Nails Que es mi banda favorita, como ya sabéis muchos de vosotros A mí me mola Marilyn Manson Lo he visto en directo Me parece un gran artista Bastante polémico, obviamente Bastante también incomprendido Querido y amado por muchos Y eso, es un artista que me mola Pero que tampoco me flipa Por cierto, esta canción concretamente Que vamos a estar analizando hoy La compuso junto con Jordi White También conocido como Twiggy Ramírez Al cual tuve la oportunidad de conocer La vez que los vi en directo Porque yo también tocaba en ese festival Aquí os dejo una fotillo Y bueno, eso simplemente como pequeña anécdota, ¿no? Veréis, para analizar esta canción Vamos a servirnos, obviamente, como siempre Del piano, del sintetizador, de la guitarra La cual he preparado ya con un sonido especialmente industrial Dándole el rollito que tiene esta canción, ¿no? Es un sonido súper sucio, muy agresivo Por cierto, escuchad este análisis con auriculares, ¿vale? Especialmente este análisis es muy importante que lo escuchéis con auriculares Porque por el móvil un análisis así no tiene ningún sentido Ya para empezar, este sonido de guitarra, escucharlo por el móvil seguramente sonará a rayos Pero con unos auriculares os aseguro que suena tremendo Así que, dicho y hecho, nos vamos a ir para mi secuenciador Que es este de aquí El nuendo, ¿vale? Que me lo preguntáis mucho Y siempre lo digo en todos los vídeos Pero no sé por qué me lo seguís preguntando De la casa Steinberg Entonces, ¿qué ocurre? Si os fijáis, tengo aquí un proyecto con lo que es la canción Pero por pistas Y es que sí, ciertamente he encontrado por ahí en internet La canción por pistas Es decir, tenemos una pista de batería Una pista de voces Una de guitarra Otra de bajo Y otra de efectos de sonido, ¿no? Sí que es verdad que lo que faltan son los sintetizadores Aunque hay muy poquitos sintetizadores en esta canción Pero al final sí que lo hay Entonces, cuando lleguemos a esa parte Lo haremos con mi sintetizador, ¿no? Que es la parte esta de Pues esa parte Vale, pues vamos a fijarnos que el tema empieza precisamente Con una serie de efectos bastante tétricos, ¿no? Que son estos de aquí Sonidos ahí como de película de miedo Aquí más adelante pues aparecen también Fijaos Da mal rollo total O sea, parece de una película tipo Soul O algo de eso Y aquí más para adelante pues fijaos que también Película de miedo 100% Y estos son arreglillos que sinceramente hasta que no he encontrado estas pistas Pasan totalmente desapercibido Y no te das cuenta que están ahí Pero sí, están ahí Y aunque no los escuches conscientemente Subconscientemente Yo creo que están portando ahí lo suyo Vale, lo primero que llama la atención de esta canción Es el ritmo de batería que viene a ser este Es un ritmo en 4x4 Aparentemente normal Lo único que ocurre es que la figura rítmica está atresillada Si os fijáis, el ritmo que hace es Ta, 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 ta Estamos en tresillos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Pero el compás es 4x4 Aquí he imitado yo para poder ver tranquilamente un poquito más en lo que es la batería He creado aquí un pequeño archivo MIDI Que sería este de aquí Si os fijáis, esta canción es este ritmo con un loop Que dura hasta la primera parte instrumental esta de Pues hasta ese momento, que es ya por el minuto o uno y medio, una cosa así El ritmo es únicamente esto Todo el rato Y ya os digo que la peculiaridad es que aparte de que ese ritmo está todo el rato Durante la canción Es el hecho de como va marcando el bombo siempre va a negras Si os fijáis, en realidad, si quitamos los timbales Lo que tenemos es esto Os pongo un compás con claqueta y luego entra el ritmo, fijaos Es decir, si quitas los timbales te das cuenta de que el bombo va marcando a negras en la canción La caja sí que cae en los pulsos 2 y 4 del compás normal Lo único que pasa es que hay una pequeña caja antes del tercer tiempo que entra sincopada Entonces es el que le da el rollo un poquito vacilón al ritmo Que es en plan de Sabéis a lo que me refiero, esa sensación como de caminar Y a eso ya pues lo he dicho, cuando le metes los timbales es cuando da totalmente esa sensación Os pongo la canción original, la batería original para que lo notéis La batería a nivel de producción suena completamente seca No hay prácticamente nada de reverb Lo único que se nota es el ambiente de la habitación del estudio donde lo hayan grabado Hay muchísimo volumen en el timbal izquierdo Y todo como bastante apagado, ¿no? Un sonido bastante oscuro Y claro, lo guay es que durante todo este primer trozo de la canción No usan los platos de la batería Y en el momento que entran, pues ya pega un subidón que flipas Que sería esto de aquí Claro que esta es la parte que hemos dicho que es esto Ahí claro, da ese subidón porque el ritmo ya se hace más normal En plan de con bombo y caja Y en lugar de marcar con el hi-hat lo que hace es marcar con el ride Es un cambio de contraste, es muy drástico de repente en la canción Porque tened en cuenta eso, que llevamos casi un minuto y quince segundos Escuchando el mismo ritmo y en el momento en que entra esta parte, pues es como que se abre todo muchísimo Respecto a las guitarras, pues escuchad las originales A ver si os resultan parecidas al sonido que yo he sacado Claro, ahí lo que está haciendo es con las cuerdas muteadas Seguir el ritmo de la batería Y ahora aquí ya es cuando Claro, y lo guay es que para conseguir este tipo de sonido tan industrial No tan tremendamente comprimido, que suena artificial Pues este sonido se consigue eliminando lo que es la pantalla Lo que es el sonido de la cabina Una cabina es esto Yo en este momento lo que estoy utilizando es mi previo, que es el Helix de Line 6 El sonido normal de guitarra sería este Que lo que tengo puesto son dos pantallas Una en la izquierda y otra en la derecha Pero si elimino una de esas pantallas, pues ocurre la magia Sonido normal Sonido artificial industrial Este tipo de timbre se hacía mucho en el tema de la música industrial en los 90 A principios del 2000 Grupos como por ejemplo, pues eso Nine Inch Nails, Marilyn Manson Filter, Rammstein Incluso en el primer disco de 30 Seconds to Mars También aparece mucho este timbre de guitarras Que es una banda que a mí la verdad es que me da un poco igual Pero el primer disco lo tengo hasta original por ahí Me gustó mucho, no era ni famoso el cantante por hacerse actor Y ese disco sí tiene sus cosas chulas Sobre todo un tema recuerdo que se llamaba Buda for Mary me parece Era un tema chulo Vamos a fijarnos un poquito en el bajo Claro, si os fijáis es un bajo que tiene un sonido muy apagado Yo me imagino que debe ser un Thunderbird El modelo este de Gibson De hecho creo que en el videoclip se veía claramente que era ese bajo Es un tipo de bajo que utiliza mucho el Twiggy Ramírez Y precisamente tiene ese tipo de timbre característico Súper apagado con muy poco brillo Luego le pones un poquitín Pero muy sutilmente un poquito de overdrive Y obtienes entonces este tipo de sonido Fijaos que bien calza este tipo de bajo Este tipo de sonido de bajo con la batería Era genial Súper orgánico Y es que precisamente está guapo ese contraste De una guitarra con un sonido súper artificial Y un bajo y una batería con unos sonidos muy orgánicos Da un contraste bastante chulo Bueno pues vamos a echarle un ojo A ver como canta nuestro amigo Marilyn Fijaos en la voz como suena a pelo Este tipo aparte de tener una voz multitimbrica ¿No? Súper versátil Que pone distintos tipos de voces constantemente Y este tema no es una excepción Un recurso que hace mucho Marilyn Manson con las voces Es doblarlas A veces haciendo los dos timbres iguales Y a veces distintos Y panear una a la izquierda completamente Y otra a la derecha Esto solamente os dais cuenta Si lo escucháis con auriculares Vuelvo a repetir ¿Vale? Que esto que escuchar con el móvil no tiene sentido Y fijaos como aquí pasa exactamente eso Está diciendo lo mismo dos veces Uno a la izquierda y otro a la derecha Y da esa sensación como de monstruo ¿No? Como que te están susurrando a las orejas Ahí por ejemplo ha entrado una tercera voz Están las dos susurrando Una a la izquierda y otra a la derecha Eso sería mi voz solo Pero si lo hago doblado sería así Notáis la diferencia ¿No? En que esté una sola voz en el centro Y dos abiertas Y en el centro en este caso Si que ponen otra con la voz ronca ¿No? Algo así ¿No? Pues juega constantemente con ese tipo de recursos De ahora estoy solo en el centro Ahora hago doble voz izquierda a derecha Y ahora hago también esa doble voz izquierda a derecha Pero diferente una de otra Y ahora te meto una en el centro Pues el tema está lleno de ese tipo de voces Tanto en este como en cualquier otra canción De Marilyn Manson Todo el rato lo mismo Dos voces paneadas completamente Vamos a escuchar un poquito La parte del estribillo ¿No? Que ahí es cuando ya empieza el tío a gritar Como si le estuviesen arrancando las vísceras Igual Dos voces Izquierda y derecha A ver voy a intentar jugármela Tocando el estribillo Quito la guitarra de la canción Y lo toco yo encima ¿Vale? A ver que tal queda Está genial esto de tocar ahí encima de los backing tracks A ver cuánto tarda el copyright de empezarme este vídeo Vale vamos a irnos un poquito más para adelante A la parte esta instrumental Que esta es la parte en la que os decía Que no tengo los synths Pero puedo intentar tocarlo yo A ver que tal queda Si os fijáis esta armonía está muy chula Porque si la tocamos por ejemplo solo al piano Quedaría así Claro lo que es el bajo Va haciendo una bajada cromática ¿No? Un re, un re bemol Un do y un si Si lo sacásemos como acordes como tal Quedaría algo así Que me pide un poco el cuerpo Como seguir bajando aún más ¿No? Haciendo una vuelta a lo mejor tipo Pero claro eso ya sería dejar de ser Marilyn Manson Para convertirnos un poco más en Muse ¿No? A ver que más podemos comentar de la cancioncilla Volvamos al nuendo Si luego venía aquí una parte de un estribillo instrumental ¿No? En el que hacen los hey ¿No? Los coros estos Que quedan muy guapos esto de aquí Y además quedan muy chulos Porque lo meten en el cuarto tiempo de cada compás O sea es decir Un, dos, tres, hey Un, dos, tres, hey Vamos aquí con la batería Lo meten de una forma bastante guapa Si le quitas el bajo y la guitarra parece enteramente que estás en una batucada Luego viene la parte súper tétrica La que se queda la batería marcando únicamente con las baquetas En los aridos de la caja ¿No? Que queda muy como muy intimista No sé en el lado de la caja No sé dónde estaría golpeando con las baquetas Pero queda muy guapo Y claro y ahí ya se queda solo con estas voces Que dan todo el miedo Y ya lo que serían también las guitarras ¿No? Y el bajo que van haciendo el tu-tu-tu-pa-tun Es curioso que lo hacen totalmente desincronizado el bajo con la guitarra O sea la guitarra hace el tu-tu-tu-pa-tun Y el bajo solamente hace el tu-pa-tun Está reventado pero es que han dicho No lo dejamos así que suena más garajero Pero es curioso no me había fijado en este detalle Y el famoso Que da todo el mal rollo Me acuerdo yo de cuando era jovencito Escuchando esa canción que me daba todo el miedo Bueno y aparte el videoclip Que el videoclip es buenísimo Es mortal Da todo el mal rollo de la vida Y poco más que añadir aquí amigos míos Ha sido un análisis un poquito menos serio Ha sido un poquito más informal Pero es que no sé Encontré las pistas por separado Y digo ostras Pues esto puede darle más juego Y fijarnos un poquito más en producción que en otra cosa Porque luego al final A nivel armónico y eso Tampoco hay demasiado donde indagar Excepto la parte esta que hemos visto de piano Con los acordes estos que eran tan chulos Y hasta aquí el show análisis del día de hoy Espero que os haya gustado Que hayáis aprendido O si no que hayáis echado el ratillo de buen rollo Déjate un like Muy importante si quieres más metal en el canal Más industrial Ya hemos visto a Rammstein y a Marilyn Manson Pero quedan muchas otras bandas interesantes Por analizar Tienes también un link a mi Patreon En la descripción de este vídeo Si quieres apoyarme a seguir haciendo contenido De este tipo Ya que la inmensa mayoría de mi canal Está desmonetizado por temas de copyright Y seguramente este vídeo correrá la misma suerte Y sin nada más que añadir Nos vemos amigos míos en un próximo vídeo Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!